Con mucho cariño Ustedes la han oído ya por ahí en las redes sociales Dice más o menos De esta manera ¿Qué te parece? Romántica Esta canción Cuando ya pienses dejarme Déjame poco a poquito O si no vas a matarme Corazón, corazoncito Cuando ya pienses dejarme Y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo Con ser tu mejor amigo Si me abandonas Acuérdate tantito De quien te diera Primero aquel besito Y me dijiste Que nunca habías besado Entonces Tienes la niña De dejar Corazón, corazoncito Ay guacha Hija de trece Y dale agua Que anda chilada Cuando ya pienses dejarme Por otro nuevo cariño Mis ojos van a llorarte Como si llorara un niño Cuando ya pienses dejarme Y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo Con ser tu mejor amigo Si me abandonas Acuérdate tantito De quien te diera Primero aquel besito Y me dijiste Que nunca habías besado Corazón, corazoncito Entonces Tienes la niña Y nada quieras Y nada quieras Corazón, corazoncito Corazón, corazoncito Si me abandonas Si me abandonas Acuérdate tantito De quien te diera Primero aquel besito Y me dijiste Que nunca habías besado Entonces Tienes la niña De dejar Corazón, corazoncito Corazón, corazoncito Corazón, corazoncito Corazón, corazoncito Podә Corazon, corazonстаточно Corazón, corazon cleansing